¡Ay! ¡Pongo atención! ¡Porque es el año! ¡Ay no! ¿Pero esto es un dragito aquí? Vamos para atrás. ¡Ay no! Es que... Esto es un cine. Esto yo no podemos hacer nada aquí. Pero tú no ves que esto está solo aquí. Esto está solo. Y el cine es oscuro. Y tú lo sabes. Y esto ahorita baja la luz un poco más. ¿Y la gente entonces? Bueno, la gente... ¡A mí me da vergüenza! No, a ver... ¡Ah, vergüenza! Sí. Sí, pero espérate. ¿Cuánto pagamos nosotros de entrada para el cine? 225. ¡Ah! Entonces si vamos para una cabaña, ¿cuánto vamos a tener que comer? Sí, 1500, 1300. Y no es posible, y no es posible, y no es posible que vayamos a gastarse dinero. Mejor uno agarra esos cuartos y uno se come algo. ¡Pero es la gente entonces, la gente! ¡No, no! ¿Es mi pudor? ¿Tu pudor? Sí. ¿Dónde lo veo? ¿En la cartera? ¿Ah, tú lo trajiste? ¡Ay Dios mío! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! No, mira, pues la gente no te preocupes, que uno sabe salir de esa gente rápido, tú ves. Y dejamos... Esto va a quedar para nosotros. ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Eso es para muchachos! ¡Ay! ¡A Popeye! ¡Nosotros no estamos bien! ¡Ay no! ¡Yo no quiero saber de Popeye porque nada más sirve para comer pinaca! ¡Vamos a otra sala! ¡Vamos a ver un momento! ¡Vamos a ver un momento! ¿Se estoy diciendo que la gente no sabe fácil? ¡Ay no lo he visto! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Salud! ¿Te sientes bien mi amoyeta? ¡Eh! ¡Bueno! ¿Te sientes? ¡Ok! Perdón, perdón. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¡Ay no me siento bien! ¿No es que las palomitas que están dando en este cine están haciendo daño? ¡Las palomitas! ¡Ay me cayó un mal! ¡Égale topo! Si, si, si! ¿No fue lo que la cayó mal? ¡Las palomitas! Las palomitas los refrescos de este cine están... ¡No sirven! ¡Mami pensando lo que envolvimos ya aquí! Si, si, si! ¡Ay qué dolor de esto! ¡Ay! ¡Esto es increíble! ¡Ay! ¡Qué bueno que está vacío! Y va a seguir vacío. ¿Por qué? Óyeme, aquí hacían un pleito del diablo ahorita. Oye, dos tigres están matando ahí... Y se fueron al mar. Yo vienen a matarse ahora. ¿Qué? Si, yo voy a ver quién gana. Yo no me he ido por eso. Pero mira. Yo me voy a ir para... Sí, es mejor que usted se vaya. El cine esperando yo mucho para ir la película. Esto increíble es lo irresponsable que son la gente del cine. ¿A qué hora le dijeron a usted que yo empecé la película? A las 8. A las 8, muchachos. Se empezó a las 5 y ya se acabó. ¡Ay Dios mío! Óyeme que baño el diablo esa, eh. ¡Ay Dios mío! Yo me quedé aquí no más para que... ¡Otra vez! Tú traíte la bebida ahí. Nos pegamos bebida y lo hacemos a ti mismo. Vamos a esperar a que yo se vaya, niño. Eso es lo de yo. Colegas, colegas. Espérate, espérate. No me digas que tú me cogiste al ancho. Sí, sí. Yo le voy a meter un cuento, pero ya usted vino a lo mismo. No para la otra sala. Está llena, pero ustedes la vacían. Está bien, está llena. Nosotros la vemos. Ahora sí. Vamos a darle. Porque el piano es un chon. Te dije, ¿viste? Sí, es un chon. Bien movido. Y con aire. Sí. ¡Ay qué bien! Sí, sí, sí. Nada más hay que escoger la fecha cada vez que vayamos. Sí, sí, sí. Vamos a venir a ver películas malas porque usted sabe que no va a venir mucho. Sí, sí, sí. Salud. Salud. Eh, somos personas de la taquilla, del cine. Ah, de cine. Ah, sí. Ah, miren la cuentecita. No, no, espérate. Tiene que haber un error porque nosotros ya pagamos el cine. Ya entrada, ya. Ah, vino 200 y pico. Sí, sí. Ustedes pagaron 225 por la película. Ahora me quedan 1300 por la cabaña que utilizaron aquí como cine.